¿Qué es el reporte de las Juntas Receptoras del Voto? Un elemento a destacar es que en el 100% de los recintos electorales se habría contado con la participación de las Fuerzas Armadas en los interiores del recinto y de los exteriores la Policía Nacional. Un segundo elemento a considerar es lo que tiene que ver con el control político. Este proceso de votación ha contado con la participación en calidad de veedores de 195.471 delegados por parte de las organizaciones políticas. Están presentes estos delegados en el proceso de votación, pero también en el proceso de escrutinio. Precisamente, un tercer elemento a considerar es lo que tiene que ver con el escrutinio. Se ha organizado un orden de prelación por parte del Consejo Nacional Electoral que establece que la primera elección que va a ser contabilizada, el escrutinio, tiene que ver con las elecciones seccionales y, concretamente, la autoridad de alcaldía y prefectura. Posteriormente, se procederá con la contabilización de los votos para el referendo y, en tercer lugar, para las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un cuarto elemento, sin lugar a dudas, importante a considerar es el ausentismo. El Consejo Nacional Electoral ha establecido que la participación en esta elección del 2023 es del 80,75%. Eso quiere decir que tenemos un ausentismo del 19,26%. Contrasta con lo sucedido en las elecciones del 2019, también elecciones seccionales, donde el ausentismo fue del 18,8%. En el 2014, también una elección del mismo tipo, el ausentismo fue del 17,3%. Y en una elección del 2009, también seccional, un ausentismo del 24%. Estos son algunos de los elementos a considerar para el análisis de lo que ha sido este proceso de votación en las elecciones en Ecuador.